Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legion donde bueno vamos a ver el top 10 de los mejores leyes límites que hay en el juego antes del legend festival 2024 que está a la vuelta de la esquina y parece ser que no habrá ningún leyes límites más como muchos podría llegar a ver otro el día 30 no hay confirmación de eso pero como siempre sacan un leyes límite al mes pues en teoría no debería de haber ninguno más así que bueno pues en este vídeo vais a ver también la explicación de cada uno de ellos porque está en ese top así que bueno pues lo dicho chequear el vídeo hasta el final y al final del vídeo pues dejar vuestro top 10 mejores personajes en los comentarios antes de nada pues por supuesto deja tu like fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el leyes y por supuesto muy bien informado mijo y vamos a empezar con el top número 10 y en este caso he decidido poner al broly leyes límites sí que es cierto que es una unidad que a 34 estrellas 5 no es la gran cosa pero a partir de 7 estrellas sí que es bastante poderoso y lo que más me gusta de él y lo veo muy útil es cuando se transforma el personaje porque cuando se transforma te puede llegar a encerrar vale sí que es cierto que no no cancela que el rival no pueda cambiar de personaje con los otros dos que tenga vale pero el broly sí que esté o sea en un uno contra uno si arriba le queda sólo un personaje el broly si le puede encerrar y si o si lo va a matar también impide que se cure este personaje por ejemplo es muy útil para derribar por ejemplo para derribar equipos de majin bu saga con el majin bu malo con el gozan última y con el kit bu mítico equipo que lo vemos un montón bueno pues este personaje le puede hacer counter sí que es cierto que es rojo pero el personaje se quita la desventaja de color por 20 count perdón por 15 count con la min ability con lo cual te da la posibilidad de incluso cargarte un personaje azul si en un combo te puedes cargar perfectamente un tourless bueno ya que es siempre y cuando pinches la min habilidad y si encima le encierra y le para las curaciones y tales puedes tirar también una carta azul que ya te está dando la min habilidad y puedes guansotear lo he tenido el gusto de poder jugarlo full roja y la verdad que es extremadamente poderoso pero lo dicho hay que tenerlo a muy buenas estrellas no fíjate también el especial move que según los enemigos vivos pues llegar a hacer hasta un 50% más de daño no entonces bueno lo pongo en el top 10 sí que es cierto que ahora se ve algo menos en los equipos de movies pero sí que sería buena opción todavía para para jugarlo a mí sinceramente cuando se transforma me gusta bastante creo que es lo mejor que tiene el personaje también cabe decir que tiene también mucho anti cover porque cada vez que sale el vero ley sin transformarse tienes el anti cover vale entonces siempre puedes encadenar un combo largo con él así que lo pongo en el top número 10 pasamos al top número 9 en este caso lo tengo bastante claro pongo algo cubo sí que es cierto que ahora mismo pues se está usando menos el google pero bueno en un equipo de saga from the movie o en cualquier equipo de la son family este personaje va bastante bien creo que es un personaje bastante infravalorado bastante infravalorado desde que salió tiene muchísimas cosas buenas a destacar por ejemplo la carta verde es una carta verde de aria eso ya le da algo le da algo de valor al personaje porque los personajes con verde de aria o sea la mejor carta verde del juego es la verde de aria no y los personajes que tienen esa verde pues siempre tienen algo más de valor bueno el caso es que pinchando la verde te recuperas el 60 por ciento del banis también te das tu anti cover por cinco count con lo cual bastante útil hago banis pincho mi carta verde de aria recupero banis tengo antico ver algún combo largo está bastante bien cabe decir que el personaje también le pasa algo parecido como al nuevo hotel también va recuperando banis por cada carta que tú vas tirando vale un 10% con lo cual te permite hacer banis una y otra vez prácticamente si tiene cartas verdes no yo con este personaje he llegado a derribar un equipo entero perfectamente gracias a esa mecánica también cabe decir que es zombie el personaje con lo cual también es bastante útil también cabe decir que cuando se rellena la gaucha al máximo y se consume se quita la de ventaja de color con lo cual si tiras una ultimate a un personaje morado pues seguramente lo vayas a wansotear y si no lo wansotea le vas a generar muchísimo daño y bueno yo sinceramente un personaje que le aconsejaría a la gente que que lo probara y que le dieran una oportunidad cabe decir que es un personaje que por lo menos habría que tenerlo a 67 estrellitas por lo menos para que rinda bien he tenido el gusto de jugarlo una roja en mi cuenta y en otra cuenta llegué a jugarlo a 6 estrellitas y hoy después también iba bastante bien bueno también tiene una última super hiper mega poderosa con 100% de reducción de daño y también 40% más de daño de ultimate lo dicho si consumes toda la gauch y tiras la ulti puede wansotear perfectamente a unidades como un g4 ultra así que considero que una unidad que tiene bastante valor todavía en el juego y al fin y al cabo es verde la c counter al tourless azul tan temido y pasamos al top número 8 que en este caso he querido meter al kit buh vale es extremadamente poderoso y es uno de los personajes que más están jugando ahora mismo creo que junto a zamasu son los dos mejores zenkei y el límites que hemos tenido este año vale porque este personaje el daño que tiene con el con el blast es brutal vale siempre que sale te da una carta cuando tiras tu cartita de blast te das tu anti cover vale tiene más daño contra regeneración tiene más daño contra los saiyans vale y al final también he conseguido derribar equipos enteros solo en el kit buh me gustó bastante que le añadieran que que el personaje es zombie vale eso le da un plus al final si te tiran un racing pues el personaje va a sobrevivir y si te tirado de racing un personaje como súper bellito llevando tu alma jimbo malo puedes quitarle los bufos sacas al kit buh y te sobrevive con lo cual es una locura jugar este personaje con él con el majin buh malo destacó bastante la carta verde que tiene vale porque ese igual que el goku god la carta verde de ciudad de paris tiras tu carta verde y te restaura el 60% del banis además que te cura bastante vida y un personaje que tiene velocidad de regeneración del banis más alta vale entonces se recoge se recarga el banis mucho más rápido con lo cual estamos también última y bastante poderoso 50% más de daño por ahí con lo cual es una unidad extremadamente poderosa yo siempre hago un combo largo de blast con él a genero muchísimo daño luego govanis me restaura el banis le sigo el combo y al final un personaje que también tiene una defensa bastante buena así que lo pongo en el top número 8 pasamos al top número 7 y como no podía ser otro pongo a zamasu para mí el mejor senkai ley el límite del juego ahora mismo y la verdad que es el mejor que han hecho este año sinceramente tiene una de las mejores cartas verdes del juego su carta verde diaria que esa carta verde se quita la de ventaja de colob por 5k es decir que si a un personaje azul le tiras la carta verde y le tiras un azul seguidamente esa azul estaría neutra o si le tiras verde más ulti la ulti está neutra vale o si tiras verde y tiras dos y tiras dos strike pues también están neutro entonces he visto muchas veces a este zamasu tirar una carta verde a un personaje azul como por ejemplo son los switch que se pusieran a su pechito y después de tirar esa carta verde tirarle dos strike seguido y quitarle media vida o más con lo cual es extremadamente peligrosa la carta verde vale también la carta azul está muy bien porque al tirarla te da una carta verde eso dos veces está también bastante roto última y que evidentemente hace mucho daño también destacó bastante cuando pinzas la main ability te da básicamente el anti zombie por 30k vale y eso tiene mucho valor es decir personajes como el kit bu que cuando llegan a cero de vida pues se la restauran son personajes zombies bueno pues este personaje lo anula por 30k empieza metiéndole puñitos tirándole strike tirándole un ultimate en general con cualquier cosa que hagas con lo cual es muy útil imagínate que le tiras a racing con zamasu bueno pues lo matas no con lo cual tiene mucho valor y eso por 30k aunque es bastante tiempo no luego bueno es un personaje que genera un daño increíble también va restaurando vanis con ciertas acciones cuando cambia el enemigo de luchador te recuperas el banis en un 50 por ciento es decir que podrían volver a esquivar bueno es una locura de personaje y también se cura bastante he visto mucho a zamasu que se han quedado a esta vida y luego pum automáticamente se retobra toda esta vida entonces tiene una cantidad de recuperación de salud increíble sin ningún tipo de duda top número pasamos al top número 6 y en este caso he querido poner al omega senron legend limited sí que es cierto que ya no está fiature del personaje ha perdido un poquito pero este personaje es muy jugado y extremadamente poderoso porque porque es un personaje inmortal si te tiran un racing te tiran una ulti hagan lo que hagan en la batalla el omega siempre va a sobrevivir siempre te va a salvar con lo cual es un personaje muy importante de jugarlo en equipos de villano o en equipos de gt porque realmente mejor equipo posible g4 omega y barney ese equipo es letal vale y este personaje al final te protege muchísimo gracias a él también se puede llegar a tirar el racing más rápido y también molestar al rival para que no no te tire racing vale pinches main ya sabes que no te podría tirar el racing tiene un par de ultimate vale que tienen probabilidad de infligir desmayo que eso molesta siempre muchísimo tiene también carta verde bastante buena que hace un montón de cosas y bueno vamos a ir chequeando lo un poquito más luego a un personaje que quizás a día de hoy ya al perder el bonus te lo pueden juan sotear fácilmente pero si sabes cubrirlo lo llevas buen 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 bien buildeado puede ser un super hiper mega tanque vale y llevándolo por supuesto en él bueno pues en el equipo correcto está bien porque te dice que mientras está en vivo aumenta el medidor único máximo cada vez que se te agrega una esfera de dragón cuando el medio del único propio se consume se inicia el tiempo de espera de 10k un medio del único propio no aumenta durante el tiempo de espera entonces bueno sin duda es un personaje que hace un montón de cosas dice que infunde los siguientes efectos propios al terminar el efecto de no caer abatido te da una fe de dragón es decir que cuando gastas la inmortalidad tienes una bola es decir pues si tienes seis balas de dragón te matan con te quitan la inmortalidad pues ya tendrías el racing por ejemplo también he visto gente jugar con este personaje que suelen tirar el racing más rápido no con lo cual pues está bastante bien lo pongo en el top número 6 y pasamos al top número 5 en este caso pongo el goku amarillo porque es súper hiper mega molestoso este molesta muchísimo y es un counter total para eje 4 ultra que se usa muchísimo y también es un counter para el gohan ultimate vale bueno lo que más molesta de él aparte de que tiene una carta verde bastante buena tiras tu carta verde tienes 20 cover por 10k un te da también cartas con lo cual puedes encadenar un combo bastante largo también destacó la carta azul que tiene dice que difunde los siguientes efectos propios si tienes la única gaucha al máximo hasta recuperarse el balance en un 100% vale es decir azul esquivo podrías luego ya tirar otra azul volver a esquivar está bastante roto siempre cuando tengas la gaucha al máximo el último y también te restaura el 100% del balance y tiene doble ultimate valiosa puedo tirar la última me esquiva si te tiro otra última y te reviento vale también un personaje que se quita la ventaja de color con la main por 20 count suficiente como para explotar incluso unidad de roja y bueno al final el personaje es extremadamente poderoso infunde los siguientes efectos propios cada vez que te enfrentas a un enemigo se quita la ventaja de color por 5 count vale y he visto juan sotear a gohan ultimate y a g4 ultra con este personaje y al final cuando se re llena la gaucha al máximo pues el personaje al final te quita aquí te quita cartas te molesta muchísimo porque te para en seco y además se cura muchísimo vale también es un personaje que cuando un g4 ultra le tira una carta verde diaria el g4 no se da aquí se queda a cero con lo cual no te pueden cadenar el combo es bastante útil el personaje y es el mejor compañero del tourless ultra en definitiva lo pongo en el top número 5 creo que es su lugar y pasamos al top número 4 que en este caso he decidido poner a goten super saiyan 3 es súper hiper mega poderoso y creo que es una unidad que está siendo infravalorada en el juego realmente porque hay gente que dice que no es para tanto hay gente que dice que es malardo incluso bueno será porque no lo tiene o será porque no lo han si será porque no lo tiene y bueno no han podido probarlo no bueno este personaje de lo más roto que tiene es que cuando hace bunnies las tres primeras veces te va a dar una carta verde y esa carta verde restaura un 60% del bunnies vale y destruye tres cartas de strike del enemigo con lo cual le molesta muchísimo vale y si tienes la gaucha al máximo también te da tu anti cover por 5 count es decir hago bunnies pincho carta verde que me tapeas no pasa nada te podría volver a esquivar me volverían a dar una verde y así sucesivamente y si haces bunnies tiras verde y escucha que se te hace hacia un lado pues le pilla con lo cual la verde es muy poderosa también cabe decir que es un personaje que tiene un dropeo de carta buenísimo vale casi siempre tengo cartas verdes con él y casi siempre voy teniendo carta en cuanto al especial move siempre se quita la ventaja de color por 10 count esto aquí tenerlo muy en cuenta porque personajes como turles le tiras un azul y es azul está neutra con lo cual le vas a hacer daño sí o sí y también tienes un 20% de probabilidad de infligible desmayo y un 60 de quitarle una esfera de dragón que es muy molestoso el ultimate también es súper hiper mega poderoso siempre y cuando rompas las cartas que aquí te pide o sea realmente tendrías que romper una carta azul y una carta verde para generar más daño con el último y no pero la main ability te da aparte del último y directamente también te da otras tres cartas con lo cual la main ability te está ayudando un poco también se quita la de ventaja de color con la main ability con lo cual pincho mi main algún combo de strike y ese combo le voy a hacer mucho daño a personajes azules y luego aparte también tiene que por 100 count está neutro del daño recibido es decir si me pega un azul no me va a generar súper hiper mega daño y aparte la unidad es zombie lo he jugado a tres estrellas lo jugado a 6 y a 6 en bastante tan que aguanta bastante incluso a personajes azules no es el típico personaje que te vayan a tirar un azul y te lo van a matar no no te lo matan no te lo matan fácilmente con lo cual es muy muy buena unidad y para mí mejor que el goku amarillo los dos tienen un valor similar pero para mí mejor gotens y pasamos al top número 3 que en este caso pongo a los blues que se fusionan a gueta blue y a veces cabe decir que me han cuestionado por estos personajes a mí no a mí siempre se me va a cuestionar todo pero hay gente que sigue cuestionando estos personajes creo que están un poco infravalorados a día de hoy es cierto fusionar los agobeta blue es más tedioso que fusionar los switch de majin bu saga a súper bellito ellos son más fáciles de fusionar y estos cuestan más pero si estos llegas a fusionar los agobeta blue gogeta blue es extremadamente poderoso porque un gogeta blue te pilla en un combo de strike y te rompe cualquier unidad que te encuentres date cuenta que es amarillo para los g4 ultra porque ignora la gauch que tiene también se carga los gohan ultimate ignora la gauch que pueda tener el ultra instinto señal o el gohan super saiyan 2 con lo cual la gente no le da valor a eso pero si tiene muchísimo valor porque imagínate que en un 1 contra 1 con g4 vale yo le pincho tiro una carta de blast a g4 pincho mis tres cartas de strike seguida y aunque él rellene la gauch de su g4 da igual yo se lo voy a anular y le voy a matar con lo cual es muy poderoso aparte de eso daros cuenta que es un personaje que tiene también antiverde de aria con lo cual muy bien te puedes al te puedes salvar bastante ahí una vez y a mí siempre me ha gustado mucho la main ability que tiene vale porque te restaura la gauch al máximo te da una carta especial move le quitas todas las cartas al enemigo y te restaura ser vanis en un 100% es decir si yo hago vanis y pincho mi carta verde pincho mi main ability con gogeta blue el rival como mucho me podría tirar el racing si quiere pero no me puede tirar ninguna carta ni me puede ni en teoría me podría hacer nada tendría que cambiar de personaje o esperar o tirarme un racing y esto es muy útil para remontar partidas porque normalmente gogeta blue no sale al principio de las partidas suele salir a mitad de la partida o a finales de la partida así que creo que está muy bien hecho y todavía es muy poderoso también daros cuenta que cuando rellena la gauch al bueno cuando se fusiona se quita la ventaja de color del daño recibido pero cuando rellena la gauch la gauch con la gauch se quita la de ventaja de color con lo cual puedes cargarte incluso personajes que sean personajes que sean rojo lo suyo es que cuando consumas esa gauch tigre es una carta azul para que esa carta azul esté neutra y pueda juan sotear por ejemplo a unidades rojas no con lo cual para mí es el top 3 pasamos al top número 2 que en este caso pues obviamente ya creo que la gente sabe cuál es el top 2 y cuál es el top 1 en este caso pongo super bellito me parece todavía de lo más roto que hay en el juego he tenido el gusto de poder jugarlo una estrellita roja prácticamente desde que salió lo he ido jugando quizá en alguna season no he llegado a lo mucho pero ahora mismo si lo estoy jugando mucho y la season pasada también y a pesar de que perdiera el bonus le da igual a este personaje sinceramente cuando me fusiona super bellito el super bellito sigue generando muchísimo daño de defensa sigue estando muy bien y que decir todos lo conocéis tiene la mecánica de tirar el racing y evidentemente no pueden hacer nada si se lo adivinan da igual el racing se lo come igual esa mecánica es muy útil y está muy rota sí que es cierto que se puede llegar a parar porque por ejemplo omega senron perdón omega senron verde sí que lo pararía no porque realmente es inmortal y al final te lo para y luego hay personajes que quitan bufos como majin bumalo le quitaría los bufos cuando te tiran el racing y si sacas un gohan ultimate o sacas un kit buf van a sobrevivir también gohan ultimate quita bufos es decir si no lo metes en cover al gohan ultimate y te tiran el racing también va a sobrevivir es decir hay ciertos personajes que realmente pueden llegar a sobrevivir a él pero aún así es bastante útil porque te asegura que al menos esa primera barra de vida de ese personaje zombi se la vas a quitar vale entonces es extremadamente poderoso también cabe decir que goku y vegeta vegeta switch a goku es más fácil fusionar los que jugueta blue vale por las cartas verdes porque siempre que tienes una carta verde la pinchas te rellena la te rellena el switch le das a switch y si llegas a tener otra carta verde pero los puedes fusionar muy rápida es decir es más factible sacar a un super bellito al principio de la batalla o más o menos por el principio es mucho más factible que sacar un gogueta blue por el principio de la batalla normalmente un gogueta blue no suelo encontrármelo en los 60 primeros caos no suelo verlo un super bellito si llevo a verlo con lo cual puedes jugar más tiempo en la partida con super bellito que más tiempo en una partida con gogueta blue con lo cual sin ningún tipo de duda el segundo mejor leyes límites del juego luego también me gusta mucho que si tienes al fusionar te da una esfera de dragón vale si se diera el caso también que tienes seis bolas de dragón te falta una y tienes la minability la punta la la punchas la punchas y ya tendrías el racing con lo cual también está bastante roto así que top número dos super bellito y vamos con el top número uno obviamente el mejor leyes límites que hay en el juego evidentemente gohan ultimate supera super bellito supera gogueta blue supera a omega o goku amarillo gotens el que tú quieras el gohan ultimate es mucho mejor daros cuenta que es un personaje que puede destrozar un equipo puede destrozar un equipo entero de ataque con lo cual es súper hiper mega molestoso además te da un ultimate que el ultimate y es es una locura porque guansotea lo que pilla se quita de ventaja con los por 10k cancela refuerzos de habilidad y estados del enemigo te recupera el banis en un 100% es decir puedo hacer banis pinchar me y le quito el banis tiro mi ulti y lo guansoteo y encima me restauro ya el banis es una locura también es una locura la carta verde que tiene que pinchas la carta verde y te restaura el 100% del banis dos veces tienes que tener la única gauchis de ataque pero eso está roto desde hago banis con con gohan ultimate pincho verde ya me restaura el banis te encadena un combo por ejemplo y si me dropean otra carta verde pues otra vez igual hago banis pincho mi carta verde me restaura el banis y así sucesivamente con lo cual bueno lo puedes hacer dos veces pero eso está muy roto además te dan tico ver por 10k en la carta verde genéticamente es un personaje perfecto también es un personaje zombie también roba buffos y un super bellito te tiran racing quita los bufos y sobrevive también es difícil de matarlo porque si te tiran un azul te tiran un ultimate y se cura vida es difícil de derribar este personaje y es un personaje perfecto para remontar una partida y solo con él matarle al enemigo dos tres personajes como también es muy bueno para incluso solo con él aunque te queda otro personaje en tu equipo pero solo con él reventar un equipo entero con lo cual tiene muchísimo valor y a día de hoy no hay un leyes límite mejor que gohan ultimate sí que es cierto que el super bellito pues come más o menos en la misma mesa que él pero si este personaje es un super bellito es un 9 pues este sería un 10 así que bueno pues así queda mi top número mi top de 10 personajes antes de legend festival 2024 entonces en resumen sería el broli el top 10 goku god el top 9 kit bu el top 8 zamasu zenkai el top 7 omega el top 6 goku amarillo el top 5 gotens super saiyan 3 el top 4 gogetta blue el top 3 super bellito el top 2 y gohan ultimate el mejor ley el límite que ahora mismo tenemos en el juego antes de terminar el vídeo también me gustaría comentar ciertos leyes límites que también son muy buenos pero que bueno pues obviamente sólo incluyo 10 no 15 ni 20 ni 30 pero si siguiéramos más abajo brevemente sí que es cierto que en el top 11 pondría al gohan bestia que sigue siendo extremadamente poderoso en el top número 12 pondría super 17 que también sigue siendo muy poderoso en el top número 13 pues pondría pues aquí book que también sigue siendo muy buen personaje en el top número 14 pues pondría hoy vivejeta que sigue siendo bastante molestoso y sabiendo los jugadores muy poderosos y en el top número 15 pondría a paco juan que a día de hoy tiene más valor por el tema del turles y tal y bueno es un personaje que revive sí o sí y es muy bueno así que bueno por lo dicho espero que os haya gustado el vídeo sea sin dejen su like fachero deje su suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro ayudaría bastante aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendrían en línea especial en los comentarios y los emojis fachero fachero para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros del traigo un saludo para primow joyboy pablo ureta lejna ángel lautaro que bien gudiño marcelo mercado jorge jose castiñeira daniel cp igual en janiel pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de fusión un saludo para sergio luciana cuña cristian jose velero luis fernando madrid y yo el ulloa pues muchísimas muchísimas gracias por os agradecido